¿Qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de 90 más 1. En esta ocasión pues estaremos hablando de la previa para el partido de la jornada 6, que después de una jornada doble en la que Necaxa salió victorioso en general de todo, incluso hasta las centellas ganaron, con eso te digo todo. Bueno, en la jornada doble el Necaxa de tres partidos disputados ganó los tres, o sea nueve puntos, también metió seis goles y no recibió ninguno, o sea fueron unos números espectaculares que nadie se esperaba antes de esa jornada. Fue perfecto para celebrar los 98 años, o sea, tanto sub-20, sub-18, el equipo ganó, las centellas ganaron, todo redondo. Así es, y bueno, nosotros contentos también porque el Necaxa en su último partido ganó 1-0 en un partido aburridísimo, en donde en el primer tiempo la verdad es que no se jugó a nada, o bueno, a mi parecer no se jugó a nada, pero al final termina cayendo el gol en un madruguete, una jugada de balón parado y bueno, le tocó anotar a Luis García que es su primer gol con el Necaxa y no sé si es su primer gol en primera división. Sí, primero de muchos esperemos. Sí, ojalá. No sé cómo ustedes no se durmieron, digo yo no pude ir ese día al estadio, pero a ver, cuéntanos chicos, ¿qué tal estuvo el ambiente? El ambiente la verdad estuvo muy apagado, o sea, es que nos ponemos en contexto domingo en la tarde, yo creo que muchos estaban en misa y se les olvidó que había partido el Necaxa porque de plano sí, había momentos en que no se escuchaba, pero nada. O sea, los poníamos a bloguear y se escuchaba en todo el estadio, pero a partir de que cayó el gol de Necaxa ahí sí ya fue una fiesta, ahí sí la gente hasta cinco minutos. Sí, los últimos cinco minutos ahí sí hubo buen ambiente, pero bueno, se ganó como quiera que sea, no se jugó mal tampoco y bueno, Juárez tampoco jugó tan mal como parece por el resultado. Hizo lo suyo, era un partido de un gol que bien pudo haberlo ganado Juárez, bien pudo haberlo ganado Necaxa y bueno, esta vez tuvimos la suerte. Pero Juárez jugaba al empate, o sea, ellos ya con el 0-0 estaban felices, se notaba mucho y es un planteamiento típico del Tuca. Y también Memo Vázquez hasta el día de hoy parece que no tiene definido su once inicial, de hecho el primer tiempo o el cuadro que salió como que el partido también estuvo aburrido por como lo planteó el Tuca, pero se vio una diferencia cuando entraron los cambios, sí se vieron más revolucionados y con poquito más control y gracias a eso fue que cayó el gol. Bueno, entró Fernández Goerce. Ah, bueno. En los últimos cinco minutos, ¿no? No sé, para que los últimos dos ya entró en el tiempo de compensación para hacer tiempo. Sí, para sellar con broche de oro la victoria. Y en el once ideal de la jornada de la liga estuvo tanto Luis García como Julio González. Por segunda jornada consecutiva. Sí, supuestamente por números que tampoco son muy espectaculares, pero pues supuestamente por estadística. Bueno, pues que nos pasen el número de su representante porque es muy bueno ese representante. ¿Que no estuvo a Oliveros? La verdad, a Oliveros no estuvo por una lesión, de hecho pudimos saber que él sí quería jugar pero el doctor lo quiso arriesgar, prefirió guardarlo y el lunes ya se reincorporó a los entrenamientos con el equipo y seguramente va a estar contra Chivas porque no es una lesión grande. Simplemente fue una molestia que no le impedía jugar. Y pues bueno, Julio González quiero regresarte a ti todo eso. Tampoco hizo un partido malo, ¿eh? Bueno, pero nadie hizo un partido bueno. O sea, no hay que destacar a nadie de este partido, la verdad. Sí, pues Malagón, ¿eh? Malagón sacó una muy buena. Sí, sí, dos, fueron dos, dos. Malagón es muy bueno, es un tiro libre, me parece y un cabezazo. Sí, la verdad es que, pues, el partido más flojito de esos tres partidos del Necaxa, de la jornada doble, pero bueno, esperemos que ahora contra Chivas, que Chivas viene muy mal, de hecho ellos sí están urgidísimos de una victoria, sobre todo Bucetich, porque de no conseguir la frente a Necaxa, a mí se me hace que se va a estar despidiendo del banquillo. Bueno, que se vaya quien sabe, ¿eh? Bueno, yo creo que si se termina yendo va a ser porque renuncia, porque si lo despiden, Chivas va a tener que desembolsar una buena lana. Pues entonces ahí donde los que entran en juego es la afición, no sé cómo la afición de Chivas, que son tantos en todo el país, está permitiendo que las Chivas vayan tan mal, que no sean reforzados, que supuestamente, bueno, le dieron dinero a Necaxa todavía, creo, entonces, pues sí, la afición es la que tiene que presionar ahí para exigir cambios. Sí lo hacen, te vas a dar cuenta ahora, este fin de semana que juegue contra Necaxa, la afición de Chivas yo creo que es hasta más pesadita que la de Monterrey, ¿eh? O sea, me refiero a Monterrey, por ejemplo, con Hugo González, yo creo que es más exigente. Sí, de hecho, el equipo ha estado juntando a muchos de fuerzas básicas, no sé si le han llenado el ojo a Buceticho, es porque el equipo está muy limitado, no sé qué está pasando con las Chivas, pero sí, sus números al día de hoy no son buenos y quién sabe si logren clasificar a la liguilla. Oye, de extrañar que Alexis Vega, el mejor jugador de la selección mexicana en Olímpicos, no esté haciendo nada en el torneo aquí mexicano, porque pues se le vieron cosas buenísimas, incluso ya se le hablaba de que no, ya no tienes nada que hacer en México o fuga a Europa y aquí en Chivas, pues no se le ve. Es un jugador muy intermitente, te da un partido muy bueno y luego se desaparece un par de partidos, pero ojalá y no sea el partido bueno este contra Necaxa, porque ya sabemos el potencial que tiene y de lo que es capaz, pero también tienen otros jugadores buenos como es el Canelo Angulo, también otro jugador súper intermitente como Antuna, que a veces sí te da un partidazo, pero todo el torneo dura desaparecido, entonces esperemos que justo cuando necesitan esos tres puntos no salgan conectados y motivados, porque si no el Necaxa la va a sufrir, aunque yo pienso que los que van a sufrir son las Chivas, porque el Necaxa viene con el envión anímico y viene con toda la inercia y literalmente el Necaxa no tiene nada que perder y las Chivas sí. Bueno y si recordamos el último encuentro directo entre ambos, fue un empate 2-2, también que fue allá en el Acron, y de hecho lo empató JJ Macías en el último minuto, fue un partido parejo y yo me imagino que este también va a estar muy cerrado. Y bueno, viendo cómo llega el Necaxa para este partido y cómo se ha recuperado las últimas jornadas, yo les pregunto, ¿creen que el equipo esté como para clasificar a Liguilla directamente? Yo creo que sí se puede dar, o sea, con lo que se ha visto estas últimas tres jornadas y pues bueno, cada jornada yo creo que se van viendo cosas buenas y jugadores poco a poco van jugando mejor, por ejemplo el caso de Formiliano, yo lo vi en este partido pasado específicamente mucho mejor, yo creo que sí se podría llegar a los cuatro primeros lugares. Yo digo que definitivamente sí se puede, o sea, la defensa está recibiendo cero goles en tres partidos y se les ve bastante sólidos, además del portero que sabemos que es garantía en el fondo y en cuanto al ataque, que es lo que más ha faltado, pues Necaxa tiene muchas oportunidades, de hecho, si ven ahí las estadísticas, somos los que más probabilidad de gol tenemos por partido y en general sumando todas las jornadas, entonces es nomás afinar un poco la puntería, pero claro que estaríamos dentro de los primeros ocho del torneo, fácil. Si no me equivoco, el Necaxa es el que más tiros tiene de todo el torneo, de todos los equipos y además seis goles en tres partidos, en los últimos tres partidos, pues no son poca cosa. Sí, la verdad es que... ¿Tú qué opinas, Segurinos? Mira, por como está la inercia del equipo se ve muy prometedor, pero también hay que decirlo que los rivales, pues son de los últimos de la tabla, entonces a mí me gustaría ver al Necaxa ahora sí con esta inercia, jugarle al tú por tú, pero con alguien que ya esté jugando más consolidado. Pero ojo, ya pasó... Con León, Tigres o Toluca. La parte más difícil del torneo ya pasó, vienen todavía, todavía faltan Tigres y los que acabas de mencionar, pero lo más difícil fue lo primero y ya pasó. Fue América, Cruz Azul y León. Y Santos. Y luego Pumas también, que al final no resultó ser tan difícil, pero bueno, en el papel antes de empezar el torneo sí lo veíamos como un partido difícil. Bueno, Pumas no. Entonces, sí, si era siempre Pumas, pues es un partido difícil. Ahorita, por la situación de Pumas, que justo acaba de renunciar Chucho Ramírez, no lo es, pero viendo primero el calendario antes de empezar el torneo sí era un partido difícil. Bueno, la parte difícil ya pasó, pero todavía no contestas. ¿Qué piensas? ¿Sí o no? ¿Primeros ocho o no? Puede que sí. ¿Primeros cuatro? ¿Primeros cuatro no creo? Ah, eso sí. No creo los primeros cuatro. ¿Primeros ocho puede que sí? Te digo que se está viendo que juega mejor el equipo. Todavía creo que les hace falta perfeccionar muchas cosas, porque si bien son el equipo que más tiran, a veces las jugadas no las tienen tan bien fabricadas. Y muchas veces sale por un tiro, por un rebote o por cosas un poco circunstanciales. O no es el balón parado. Ajá. O sea, el Necaxa se caracteriza por tener buen balón parado. Entonces tú dices que hay repechaje de local. Repechaje de local, sí. ¿Sí? Sí. Por lo menos con eso me conformo. Por como está ahorita, sí se meten o a Liguilla o a repechaje. Sí, sí, sí. Pues ustedes déjenos acá en los comentarios qué opinan ustedes. Necaxa entra a Liguilla directo, repechaje de local, se va de los ocho a los doce, o definitivamente no vamos a entrar. Yo creo que no iba a opinar eso. Pero bueno, en este canal no creo. También no es muy temprano porque vamos a un tercio del torneo. Bueno, poquitamos. Vamos a esperarnos. Pogitamos. Vamos a esperarnos a la mitad. A ver ahora sí qué traen. Sí, a ver. Pero parece que sí. Yo creo que sí. Yo creo que ya después de este partido contra las chivas ya se va a venir sacando conclusiones del torneo. Sí. Pues bueno, entonces pasamos a la sección de las predicciones. Como siempre los invitamos a que participen con nosotros. Estamos jugando todos en la tribunera a dar nuestras predicciones de todos los partidos. Y con eso pues tener un poco más de interacción con ustedes. Entonces, por ahí ya va en primer lugar quién está. ¿David Urtaza todavía? ¿Y quién va en segundo lugar? Tú dime. ¿No va Pepito? No. ¿Ya no? Yo voy en segundo lugar. Bueno. Creo que sí. Según la última vez que dice. Y bueno, sí estoy en segundo lugar. Les estoy dando una repasadota. Pero mira, todo gracias a ti. No, repasadota David U porque lleva 54 puntos y luego 36. Fíjate, yo estoy en segundo y luego ¿cuánto lleva el tercero? Bueno, porque a Pepito se le olvidó poner su pronóstico. Bueno, pues Pepito se durmió. Pongan su alarma porque sí se olvida ponerlo si no suman. Bueno, ya somos 35 participando en la tribunera. Les invitamos a que se unan y participen con nosotros. Entonces, predicciones para el partido contra Chivas. ¿Quién quiere decirlo primero? Bueno, yo creo que va a estar parejo. Pero espero que el Necaxa sí lo gane 1-0. Racha de cuatro partidos ganados. 1-0 no, hombre. El Necaxa lo va a ganar 2-0. Puede ser un empazo. 2-0 lo va a ganar. Las Chivas no están metiendo goles y el Necaxa anda con buena rachita de gol. Yo creo que 2-0. Yo creo que por lo menos Chivas va a anotar uno. Pero eso, o sea, como Chivas se está buscando o se está jugando mucho con este partido porque le surgen puntos, Necaxa va a tener muchas oportunidades al contragolpe que espero que se puedan aprovechar. Y es como juega Memo Vázquez. Es como juega. Entonces, yo me voy a ir por un 2-1. Sí creo que va a haber un gol por ahí de las Chivas. O sea, de que gane Necaxa, gane Necaxa. Porque a Memo Vázquez le gusta jugar al contragolpe y precisamente acabas de decir, el juego de Chivas se va a prestar a que se acomode perfecto a como le gusta a Memo Vázquez. Entonces, yo creo que sí van a haber más de un gol por parte de Necaxa y me imagino que no va a meter ninguno Chivas. Yo con que no esté igual de aburrido que el pasado me doy por siempre. No, va a estar más cierto. Sí, para no dormirse supongo. No, y además vamos a estar transmitiendo en vivo el partido. Ah, sí. Porque no lo van a pasar ni por televisión abierta ni por paga. Nada más por Easy, que bueno, ni siquiera los que tienen Easy la pueden ver. Tienes que pagar aparte el canal. O por Chivas TV. Entonces aquí conéctense con nosotros en YouTube en punto de las 5 de la tarde y pues vamos a verlo juntos. Y bueno, yo antes de terminar el video quiero mandarle saludos a Eduardo Daniel Rosas que me pidió saludos. Por ahí nos encontramos en el estadio, nos tomamos una foto. Bueno, te mando un saludote. Por ahí si nos ven en el estadio, pues saluden mínimo. Y yo también le mando saludos a Juan Gómez y a sus hijos Hanna y Santi que le gusta mucho ver los videos en familia. Y bueno, yo también aprovecho para mandar saludos a José Pastuisaca desde Nueva York. Saludos. Que hay varios que nos vendes de Nueva York. Nueva York, Texas. Cuando dicen que Necaxa solo tiene aficionados en Aguascalientes y Ciudad de México es una mentira. Ya están, nos han salido de Salvador y ¿saben cuántos? Sí, de Oaxaca, de muchos, de toda la reputación. Oaxaca no está tan difícil que haya aficionado. No está tan perdido como piensas. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se quedaron hasta este punto del video. Les recordamos suscribirse, darle manita arriba, ya saben todo, compartir el contenido, pues nos ayudarían bastante y nos vemos el sábado en la transmisión en vivo contra Chivas. Muchas gracias.